Diga junto conmigo este día, el victorioso vive en mí. Salmo 27.1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida y ¿quién podrá amedrantarme? Todos los que confiamos en el Señor saldremos bien librados de toda trampa del enemigo. Porque el vencedor está con nosotros. El gran yo soy, el Señor Todopoderoso quiere iluminar tu camino. Porque dice la palabra del Señor que Jesús es la luz del mundo y el que anda en él no andará en tinieblas. No tengas temor de nadie, no tengas temor de las personas. Porque las personas no tienen poder sobre ti. Tú eres autoridad. Tú eres hijo de Dios y tú tienes el gobierno y la autoridad para caminar sin ningún temor. No prestes atención al enemigo. Presta atención a nuestro amado Dios y Salvador que quiere bendecirnos este día hoy más que nunca. Así que vamos a caminar seguros de que tenemos la victoria. La victoria de Dios está de nuestra parte. Los ángeles del Señor acampan a nuestro alrededor y nos defienden. Miles de ángeles están para protegerte y ayudarte. No temas porque Dios hará que tus enemigos caigan en sus propias redes. El Señor te sostendrá y te guiará siempre. Por eso oro por ti esta mañana. Si estás lejos de casa, si te sientes triste y solo en algún país, quiero que sepas que el Señor es tu luz y tu salvación. No tengas temor, Él te va a sacar adelante y verás su gloria postrera mayor que la primera sobre ti y sobre tu casa. Te bendigo y te cubro y te rodeo con la unción del Espíritu Santo de Dios, proclamando la soberanía poderosa del gran yo soy sobre ti. Y declaro sanidad, sanidad. Y di conmigo, soy sana, soy sano por las llagas del Cordero. Porque tú eres mi baluarte y tú me has dado el poder para vencer. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz jueves. Y sigan declarando, soy más que vencedor en Cristo.